Cuando alguien caminaba con el manto, caminaba bajo una autoridad, están aquí La Biblia habla de que Dios habló de hacer manto, de hacer un talit y de hacer estos nudos Son cuatro tiras en las cuatro puntas que representan el nombre o los nombres de Jehová Y cuando alguien andaba con el manto según deuteronomio y número Revelaba y recordaba a Israel los mandamientos de Dios, están aquí La Biblia dice en deuteronomio 22, 12 te hará flecos en cuatro puntas que son estos en tu manto Con que te cubras a su nombre y cuando un rabino o un judío se ponía este manto Y caminaba en la ciudad no tenía que predicar, el manto revelaba los mandamientos de Dios Y cuando tú mirabas el manto eso te recordaba no adulterar, no fornicar Y no sólo te recordaba las leyes de Dios sino también las promesas de Dios Así que si tú miraba a alguien en Israel con un manto te recordaba que el Dios de esa ciudad Es un Dios de sanidad y de milagros, así que imagínense cuando Jesús está caminando Tiene el manto encima, le está diciendo a la multitud acuérdense de las leyes Acuérdense de los nombres de Jehová y de sus promesas Ahora el detalle es que históricamente hablando nunca había acontecido algo inusual Con alguien que usar el manto La primera vez aquí y esta mujer hermanos La Biblia dice que padecía de mucha necesidad entre ellas Tenía ese flujo de sangre, ustedes saben literalmente el padecimiento de esta mujer Pero ella al ver a Jesús le dice yo lo voy a tocar por detrás En los pies, en el borde del manto Y yo sé que cuando haga contacto con lo que Él tiene Yo seré sanada, dígale a alguien yo seré sanado La historia revela y dice y esto es corto Que en cuanto ella toca el manto El flujo de sangre se detiene Y ella siente en su cuerpo que algo dejó de existir La enfermedad Y ella se impacta porque al entrar en contacto con el manto del maestro Su vida cambió Ahora ¿Cuál fue el proceso? Esta mujer para poderse acercar al maestro Tuvo casi que arrastrarse Caminar entre los pies Porque el Señor estaba rodeado de multitud Y no era fácil llegar a Él Ella obviamente no se iba a poner a reempujar a la gente Recuerden que era una mujer con un flujo de 12 años No tenía fuerza para algo así Para lo único que le daba la fuerza era para arrastrarse Aleluya ¿Cuánto me dicen a Dios? Ella quería estar, acercarse de Dios Quería entrar en contacto con el poder de Dios ¿Le ha tocado alguna vez a usted Que quiera acercarse a Dios Y en el proceso de su acercamiento Alguien lo pisa O le ha tocado que alguien lo arreempuja O siente que alguien simplemente no quiere Que usted llegue al punto de Dios en su vida ¿Se ha encontrado usted con esos tipos de hermanos Que se ven muy bonitos por fuera Pero que son unos opositores a tu crecimiento ¿Cuánto me dicen a Dios? Ahora esta mujer tenía algo Diga conmigo estaba determinada Y nada la iba a hacer desistir de aquello que creía Y que quería de Dios Ni los pisones, ni los arreempujones Esta mujer se estaba arriesgando haciendo esto La Biblia dice la ley En Deuteronomio y Levítico La Biblia dice Que cuando una mujer Tenía un flujo de sangre continuo Era declarada inmunda Todo lo que tocaba era inmundo Si se sentaba en una silla Ya nadie podía sentarse ahí Si se acostaba en una cama Nadie podía acostarse ahí Porque era declarada inmunda Y todo lo que ella tocaba era inmundo A su nombre Era separada siete días de la ciudad El sacerdote era que tenía que verificar Después que el flujo terminara Si ya era digna de entrar a la ciudad O de tocar las cosas santas A su nombre Así que ella corrió el riesgo De ser apedreada De ser aún matada Porque era ilógico Entrar en una multitud De personas Cuando tú sabes que va a entrar en contacto Con la gente Y si ellos descubren Que tú eres una inmunda Y tocarte su vestido Tienen derecho a apedrearte Aleluya Y ella se mete entre la multitud Aguantar empujones Pero arriesgándose A que alguien de liga inmunda Y la maten apedrada ¿Cuánto bendicen a Dios? Ese es el tipo de mujer Que logra entrar a la presencia de Dios Ese es el tipo de personas Que pueden disfrutar De la presencia de Dios Los que están dispuestos A ser apedreados Rechazados Pisoteados Maltratados Maltratados Pero no desisten Hasta lograr el propósito De Dios en su vida Y yo quiero hablar a usted Y terminar casi mente ya Los cristianos Guachi guachi No van a ningún lado Los cristianos En clencle No van a ningún lado Los cristianos Ñoño Que de cualquier cosa No quieren Que de cualquier cosa Se van Que de cualquier cosa No aguanto más Que de cualquier cosa A mí no me saluda el pastor Que de cualquier cosa No me gusta la decisión De pastor Esos son los tipos De personas Llena silla Roba tiempo Quita oportunidades Los que no crecen Ni dejan crecer a otro Jesucristo dijo El reino de los cielos Sufrirá violencia Y los violentos Lo arrebatarán Yo necesito a alguien Que aunque lo pisotee Siga arrastrándose A la presencia de Dios Que aunque alguien lo golpee Siga a la presencia de Dios Yo quiero que salude a alguien Y le diga Ni los golpe Me van a detener Dile los golpes No me van a detener Que tiren la piedra Que quieran Que escriban Lo que quieran En el Facebook Yo voy Para la presencia Del rey Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah